Este sitio es más de lo que imaginaba. Pues mira, hemos llegado al hormiguero. Una base donde se están escondiendo los inhumanos. Que se están defendiendo de Ima. Mira, ahí hay como julcas. Bueno, son verdes. Bueno, vamos a investigar el hormiguero. Hay que darle un vistazo. ¡Hala! ¡Cuántos núcleos iniciadores! Deberíamos llevárselos a Tony, pero... ¡Que lo decida Bruce! ¡Ah, hola! Amiga de Banner. ¿Hablamos? Eres el del portal. Ese soy yo. Fío el del portal a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias. Pero deberías hablar con Sara. Está ahí, al lado del monitor de seguridad gigante. Y se muere por hablar contigo. ¿Conmigo? Guay. Bienvenida al hormiguero. Dulce hogar de los inadaptados. ¿Estabas en San Francisco, el A-Day? Eso es. Mi hermana y yo. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Está dando tumbos por aquí. La reconocerás en cuanto la veas. ¿Estabas en San Francisco, el A-Day? Eso es. Mi hermana y yo. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Está dando tumbos por aquí. La reconocerás en cuanto la veas. Si pudieras tener cualquier poder, ¿cuál querrías? ¿Te vas a reír? No. Palabra de Boy Scout. Querría tener... superfuerza. ¿En serio? ¿Nada de volar, teletransportarte o reventar cosas con la mente? Te dije que te reirías. No me río. ¿Por qué superfuerza? Por mi hermana pequeña. A ella también se la llevó, Iva. No tuve fuerza para detenerlos. Ah, vaya. Lo siento mucho. ¿Qué quieres decir con eso? y Oye, ¿puedes ayudarme? Ah, tú eres la amiga nómada de PIN. ¿Te ha enviado Inma para espiarnos? ¿Qué? ¡No! Estoy de broma. Tengo cámaras en un montón de esos mecas muertos que viste en el desierto. Fue divertido verte patear a esos watchdogs. Ah, gracias. Soy Sara Garza. Ahora corren mogollón de rumores sobre ti. ¿Rumores buenos? Pues claro, te queremos en nuestro equipo. Si tienes algún hueco, tenemos mucho que hacer. Vale, esto es lo que necesito. Vale, esta te da las misiones. Misiones diarias. Bueno, pero como soy tan débil, no creo que pueda hacerlas. ¿En serio? Te pedían ir al cuento. Eres la daña. Avísame cuando acabes, ¿vale? Gracias. Pero no voy a poder hacer ninguna. Me has salvado la vida. ¿Podrías echar un ojo a ese cajón detrás de ti? Nos acaba de llegar un nuevo cargamento y aún no he tenido tiempo de verlo. Por supuesto. Ah, ya no está sentado. Vamos a ver qué toca. No sé lo que es, pero estoy segura de que a Sara le va a encantar. ¿Tienes un momento? Ah, justo lo que pidió el doctor. El doctor Pym, digo. No uno de los médicos. Gracias. De nada. Me alegro de ayudar. ¿Te cuento un secreto? Los robots que ves son un proyecto personal de Pym. Tenemos al primero, el Mark 1, colgado del cobertizo de herramientas, al lado de las escaleras. Es difícil no verlo. Vale. Lo veré. ¿Puedo ofrecerte ayuda? Saludos, nuevo cliente. Requiere de mis servicios. Lo siento. Me he quedado mirando. No tengo sentimientos acerca de tu dirección ocular. Cualquier rastro de mi pasado se ha eliminado por seguridad. Vaya, es un poco... triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias. Solo recibo gozo con la transacción mutua. Entonces, cuanto más compre, más feliz estás. Correcto. Mi programación me convierte en esclavo de tus deseos. ¿Puedo ofrecerte? Valor apropiado recibido. Gracias. Perfecto. Hemos realizado un intercambio. Me alegro. Aquí estaré para servirte otro día. Gracias. Oye, no te asustes. Pero la doctora Cho quiere verte en su oficina. ¿Qué? ¿Qué? La doctora Cho. Soy yo. Vente al laboratorio y te paso unos regalitos. ¿Has dicho nosotros? ¿Solo sois Kamala y tú? No. Tony ha vuelto al Quimera. Entonces habéis vuelto a hablar, ¿no? Más o menos. De hecho, ha sido gracias a Kamala. Es ella quien encontró al Grandullón. Interesante. ¿Te quedaste atascado otra vez? Esto es como ir al gimnasio. Quizá deberíamos descansar. Hola. Bienvenida al hormiguero. Soy Ceris, la melliza de Theo. Tengo los mismos poderes que mi hermano. Portales gemelos a tu servicio. Aquí hay tanta gente. No me imaginaba que hubiera tantos inhumanos. Y no dejan de aparecer más. San Francisco es... Era muy grande. ¿Y Maos capturó a todos? No. No todos los que estamos aquí somos inhumanos. Algunos son familiares o amigos. Otros quieren hacer lo correcto. ¿Qué hay de ti? Un poco de todo. ¿Vamos a hablar de lo de la otra noche? Plasma... Poco. ¿Para que siempre? ¿Estabas en San Francisco, el Eide? Eso es. Mi hermana y yo. Simulación fallida. Simulación fallida. ¡Eh, tú! ¡Ah! Pero bueno, mírate. Me flipa tu rollo. Soy Maddie, la genial residente de biología. No le digas a Pym que he dicho eso. Ni a Banner. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Me habías llamado? Sí. Aunque no soy inhumana, sí soy proveedora de accesorios, artefactos y aparatos. Si necesitas algo para hacerte más rápida, más fuerte o más elástica, ven a mí. ¿Tú qué sacas a cambio? Ser más lista que los demás. Tráeme los materiales adecuados y crearé equipo que haría llorar a Ima. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. ¡Eh, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Estoy flipando. ¡Perdona, Sibabeo! ¿Puedo ayudarte con algo de esto? Ahora mismo no. Pero podrías ayudar a Pym con una cosilla. Ve a la mesa de guerra y ya te cuenta él. Mesa de guerra, allá voy. Barbilla alta, hombros atrás. Lo estás haciendo bien. Creo que es el momento de enseñarle a Ima de lo que soy capaz. ¿Qué opinas, Jarvis? Creo que puede lograr todo lo que se proponga, señorita Khan. ¡Hola! Parece que están probando las partículas Pym. Espero que pronto den con la tecla. Más investigación de las partículas Pym. ¡Qué ganas de verlas en acción! Creía que lo habíamos construido según las especificaciones de Pym. El cuerpo del Dr. Pym. Tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!